Música Hola que tal amigos, aquí su amigo Laster ha comentado un nuevo trailer Esta vez un gameplay de PVC, de Plantas vs Zombies, de Arnold Warfare Y pues bueno, esta vez vamos a jugar con este personaje que se viene llamando Super Comando Creo que Lanza Chichar me parece, anteriormente ya lo había ido desbloqueado Y pues bueno, se lo quiero compartir más que nada Estamos jugando una partida de subornización, algo así me parece Es como si fuera el modo conquista del Battlefield 4 por ahí Pues bueno, vamos a... ok, espérenme tantito, me ando acomodando por aquí Ok, vamos Creo que este es del... esta clase del soldado zombie Pues bueno, aquí va una plantita A ver si la... Pumata por atrás Ah, tira, arrapaga Chicharos Creo que es chicharo, no estoy bien Uy, 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 me va a ganar Hijo de puta Planta Ya se está saltando Ok, ya son dos Salta Uy, 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 uy Uy Estuvo cerca esa Ok, tengo que esperar que se me cargue tantito la vida Ok, uy Oh, pinche planta, pinche planta ¿Dónde vas? Bueno, ya se bajó Debo tener cuidado con esta planta Son muy escurridizas Vean, vean, vean What the fuck? ¿Dónde, dónde madre me mide a... Me metí Me metí donde estaban todas las plantas Me hicieron un bucaque por ahí Bueno, vamos a repararse de nuevo Siento que este personaje Su forma de matar es para larga distancia Por lo visto Tipo ráfagas, ¿no? A ver, a ver, dale What the fuck? What the fuck? Ah, me mató otro Pensé que había sido el... El del color verde La planta Pero no Había sido otro del color azul Está por atrás del micro What the fuck? Don Chetos Por ahí Ok, vamos a capturar Porque no estoy Estoy jugando así a lo... A como vaya A tipo Ram... A este Rambo Bueno, tenemos A, B, C O como... ¿Cómo está la cosa? Sí, A, B... A, B y C Nos están capturando A ver, vamos a ver Ah, no, no, no Perdonen, tenemos C nada más Hasta que somos al lado zombie Y lo verde es Ah, somos de color morado Oh, what the fuck? ¿Qué pasó ahí? ¡Muérate! Iba a tirar cachazo Pero otra que estos personajes No tiran cachazo Yolo Bueno, vamos Vamos a capturar O tratar de capturar A ver, si nos pisamos Una mina por acá Tener cuidado Aquí está el ojo Chicharo ¿Cuántos somos? No veo cuántos somos Estamos casi completo ¿Por qué? What the fuck? Un girasol Un girasol Calmado, girasol Muerte Esto es todo Ay, ay, ay ¿Quién nos dispara? ¿Quién nos dispara? Bueno, me voy de acá Muy bien, muy bien A ver, ahorita Vamos a C Hay una planta Pichas plantitas Son muy buenas La verdad Son mis corredizas Sinceramente me gusta Son de las personas Que más me gusta Lo que viene siendo La planta normal Y del lado zombie Me gusta Pues el personaje Que estoy usando La clase que estoy usando Desolado Creo que no van a ganar O como Subornización Ah, es que no tienen Todo controlado Híjole Creo que Nada más soy el único Que está capturando Creo Ahí vienen estos Ay What the fuck Me tiró Esperma de cheto Creo ¿Por qué eres así Conmigo? Uy Me equivoqué Botón Iba yo a saltar Con la que yo salto En Halo What the fuck Conmigo mismo Este Revuelo Este Los botones Eso de estar jugando Halo Battlefield Y entre otros juegos Pues si Pues se afecta un poquito En cuestión De los controles A ver ¿Cuál vamos a capturar? Vamos a Ok Muy bien What the fuck Es eso No sé Que onda con eso Ok Ya tenemos A Vamos a Uy Este Me va a querer Espérame Uy Ok Por ahí le tiró Una bomba Pestosa Casi me mata Esa bomba Ok Muy bien Muy bien Nos están dando Una paliza Por lo visto Oh no No se vale No se vale Me hicieron bucaque Ahí 76 a 31 Una super bucaque Nos están haciendo Ey ¿Qué pasó? Por aquí mi gatito No sé si lo llegan A escuchar Bueno Me están reviviendo Que es Se está llorando No sé por qué Quiero que la acaricien Que la papachen Como siempre Típico gato Tenemos una plantita ¿Dónde vas plantita? ¿Dónde vas? Mincha plantita El huyendo ¿Quién rey No está disparando? Ok No hay nadie Están perdiendo Contra una planta Si Carajo Pues Mis cuates Me están capturando ¿Qué quiere que haga? Doctor cerebro Algo así creo que se llama Oh What the fuck ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ok Vamos a revivir Nuestro cuate Oh no No Ya lo mataron Antes Simplemente Nada más Tenemos a Oh Quince planta Oh Son dos Son dos Son dos Oh Ya son tres Oh Diablos Van a matar Bueno Mate uno Tan siquiera Que me lleve A ese Y a otro Si se puede Recargó Su arma Esa Parece Al modo Goku De nuevo Están Dándonos En la torre Tienen todo Controlado Controlen Amigos Controlen What the fuck ¿Por qué rey Me dispara? Típicos Jugadores Bueno Ya perdimos Bueno amigos Este Este ha sido Un gameplay De Plantable Zombie Garden Warfare Con el Personaje Super Comando Espero que Les haya gustado Cuanto Matamos A ver Diez Creo que Por aquí No dicen La estadística Cuanto Morimos Cuanto Matamos Ok Me maté Diez Morí Cinco Bueno Ahí vamos Progresando Poquito A poquito Este Y bueno Espero que Les haya gustado Amigos No olviden Dejar Su like Su comentario De cualquier Duda Que tengan Y pues bueno Para que Nuevas personas Se pueden Suscribir Obviamente Si gustan Y pues bueno Aquí su amigo Astral Se despide Que estén De lo mejor Bueno Chao De lo mejor